El 1 de abril para los restaurantes y negocios ya no existirá el subsidio del gas. José Franco, director de la Agencia Regional de Hidrocarburos, manifestó que desde el 1 de abril los restaurantes y panaderías utilizarán gas que no tendrá subsidio. Asimismo, conjunto con otros organismos, iniciarán operativos de control. Empezar a ejercer los controles en el sector comercial para poder mantener un correcto abastecimiento en la zona. ¿Por qué? Solo el sector comercial demanda alrededor de 1.200, 1.300 tanques de GLP domésticos. Es lo que se está asignando a la zona. Aún así ya nos hemos reunido con todos los sectores, más que todo el sector de comerciantes, restaurantes, y poder apalear esta problemática. Es tanto así que existe un proyecto de cocinas industriales a diésel. ¿Qué va a pasar desde el 1 de abril? ¿Entonces no va a haber subsidio? Exacto, exacto. Es que el restaurante, al lucrar del gas, no puede tener un subsidio. El subsidio son para los hogares ecuatorianos. Ese es el subsidio, hogares ecuatorianos, no un restaurante. De igual manera hizo referencia a la distribución de la nueva tarjeta inteligente a las personas que no la poseen. Tenemos una población como de 500 solicitudes nuevas para una tarjeta. Entonces ya los técnicos están en terreno y haciendo las inspecciones que tienen que darse. Más que todo son personas de nacionalidad colombiana que están refugiadas en nuestro país, específicamente en la provincia de Cátedra, en la ciudad de Tulcán. Entonces ya se están tomando los correctivos para poder catastrar a la gente y poder entregar la tarjeta. Divo, Jonathan Vega.